Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 posters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Bueno, ¿qué tal? Pues nada, que acabo de ver el tráiler de Tenet, el próximo largometraje de Christopher Nolan, que ya está generando una expectación notable. Y pues hay algunas cosillas que se me han ocurrido y yo me gustaría comentar con vosotros. Lo primero que quiero decir es que, dentro de la filmografía de Nolan, resultaría muy fácil decir esta película, a lo que más se parece, ya incluso por el propio póster, pero por supuesto también por muchas de las claves que nos da el tráiler, es a origen. Pero eso es, primero, es muy superficial, en segundo lugar es muy previsible y en tercer lugar es profundamente equivocado. Creo que por lo poco que vemos en el tráiler de la película, nos vamos a encontrar algo completamente distinto a origen. Más allá de que no olvidemos que Nolan siempre se ha confesado como un fan de la serie de James Bond, de 007, que esto es un tema de espionaje y que, de hecho, siempre, por lo menos yo siempre lo he dicho y creo que Usero también, mi colega Usero también, de alguna manera, origen, era hasta ahora, digamos, el equivalente dentro del mundo Nolan, dentro del universo Nolan y de la filmografía de Nolan, era el equivalente a lo que era una película de 007. Con su clave de meter por en medio la ciencia ficción con mucho peso y todo esto, con el tema de los sueños y tal. Pero esta, esta que está trabajando, según los pocos elementos que se conocen del argumento, son espionaje, género de espionaje internacional. Dos, de alguna manera, desplazamientos en el tiempo. Y tres, evolución, y en la clave de evolución yo creo que es donde está el asunto. Simplemente decir que esta película, digamos, es cercana o está en la clave de, pues miren, sí, es cierto. Está en, de alguna manera, puede tener algún vínculo familiar dentro de la filmografía de Nolan. Lo más cercano a ella es origen, pero creo que va a ser una cosa completamente distinta de origen por lo que hemos visto en el tráiler. Yo creo que Nolan ha vuelto a hacerlo, vuelve a coger un género, vuelve a darle la vuelta, vuelve a imponerse o a imponer sus planteamientos a ese género, aunque no olvidemos una cosa. Esto es algo que yo digo mucho cuando comento, o incluso cuando hablamos en alguna de mis clases de Denis Villeneuve y de Christopher Nolan. La diferencia es que, igual ya me la han oído alguna vez, no me importa repetirme más que lajo. La diferencia está en que, de alguna manera, es mi punto de vista, es mi opinión. Denis Villeneuve lo que hace es coger claves determinadas que le interesan del blockbuster, sea por motivos comerciales, por conseguir financiación o lo que sea, y traerlas a su mundo. Y el viaje que hace Nolan es el viaje contrario, que es entrar él con su mundo en las claves y los códigos del blockbuster. Entonces, ésta vuelve a ser ese juego, pero siempre teniendo en cuenta que Nolan tiene una visión muy particular de cómo romper la cronología de sus historias, y lo tenemos desde el momento en adelante, por supuesto con el truco final, por supuesto con origen, por supuesto con Interstellar, y por supuesto el juego que se trajo con el tiempo también, incluso en Dunkerque. Entonces, cómo jugar con el tiempo como un factor, el laberinto del tiempo en las historias de Nolan, yo creo que aquí eso va a tener también un peso importante, pero observen, cada vez que juega con el tiempo no siempre juega de la misma manera, y no siempre busca los mismos resultados. No se repite, no es un director que se repita. Nolan no se ha repetido ni siquiera en la trilogía del Caballero Oscuro, y aquí no se va a repetir. Es decir, no va a hacer origen 2, no va a hacer una prolongación de claves de origen, no. Origen ya la cerró, la terminó, y esto no va a ser nada parecido. Y por lo que vemos en el tráiler, por lo que podemos llegar a ver en el tráiler, a mí una de las cosas que me ha llamado la atención es que se ha estado vendiendo esto como una película protagonizada por Robert Pattinson, y la realidad es que a la hora de ver el tráiler, digamos que, no sé si es un parte del truco, parte del juego de despiste al que quiere jugar Nolan, pero hay una cosa que me llama mucho la atención, y es, ¿por qué si en todo el tráiler el personaje que estamos viendo es el de John David Washington? ¿Vale? El protagonista, el personaje este de Infiltrado en el Kaka Clank, en la película de Spike Lee Little. Si el personaje que estamos viendo como protagonista es el de John David Washington, que me parece estupendo, me parece una novedad, ¿Por qué está tan asociado en tantas escenas a Robert Pattinson? Que evidentemente, digamos, no me parece a mí que vaya a jugar un papel secundario en el planteamiento, y simplemente lees, yo no conozco el argumento, por supuesto no he visto la película, y por supuesto no sé por dónde va a tirar esto, pero a mí me llama la atención este empeño en sacar al personaje de John David Washington en todos los planos del tráiler, donde hay uno por supuesto muy bueno, que además a mí me congratula especialmente, que es Michael Caine, porque una peli de este hombre, de Christopher Nolan, si Michael Caine no sería una peli de Christopher Nolan, pero me llama la atención esa asociación de John David Washington, de su personaje, con el personaje de Robert Pattinson. Ese papel como de secundario que tiene Robert Pattinson en todo este tráiler, ¿Qué quieren que les diga? Me hace... me lleva a teorías de conspiración, me pone conspiranoico, ¿vale? Hay un plano concreto del tráiler, donde están pasando por una vidriera, o sea, una especie de... están separados por un cristal donde hay unos balazos, ¿vale? Pero cada uno de ellos está a un lado de ese cristal, y van repasando, pues eso, las huellas de las balas en el cristal. Las va tocando, me parece que es Robert Pattinson, ¿no? Y... ¿Qué quieren que les diga? Me parece... me parece significativo. Esta asociación me parece significativa. Me parece que está diciendo mucho más de lo que parece, de lo que puede ser la película. Pero puedo ser yo que me pongo conspiranoico, no lo sé. Pero no sé. Creo que eso tiene mucho que ver con el argumento de la película, y con qué función sirven estos dos actores dentro del relato de la película. Por supuesto, mantienen todo en secreto. Por supuesto, saberse, saberse, saberse fijo no se sabe nada. Pero ya digo, hago mucho hincapié, ¿no? En esta asociación tan rara. Parece estar todo volcado, todo el protagonismo, todo el protagonismo, John David Washington. Y creo que por ahí nos puede venir una sorpresa. Es un tráiler de un poco de arranque. Y el papel de Pattinson, que está aquí como si fuera un secundario, ¿no? Es lo primero que me ha llamado la atención. He dicho, un secundario. Pero después está ese curioso plano. Uy, ya me están dando el toque por ahí. Después está ese curiosísimo plano de ellos dos, los dos a dos lados distintos, separados por la frontera de la vidriera. Sabemos cómo es Nolan. Sabemos lo buen director que es, independientemente de que haya gente que no le caiga tan bien. O no le convenza tanto su trabajo. Pero conociendo a Nolan, conociendo lo buen director que es, esa vidriera no está ahí puesta porque sí. Y yo creo que ese plano que introducen tiene un peso. No un peso, tiene un significado dentro del argumento general. Y es el típico juego que tienen. En fin, recordemos lo que es casi la capilla sistina, para mí, la capilla sistina de la filmografía de Nolan, que es el interrogatorio de Joker en El Caballero Oscuro. ¿Vale? Bien, pues acuérdense qué papel tenía la vidriera aquella, la del público fuera, o sea, los policías fuera, Batman dentro con Joker, tal. Nolan no pone en el plano cosas porque sí, ni porque hagan bonito. Me explico, no es ese tipo de director. Es un director que si ahí está puesto eso, es por algo. Tiene un significado, tiene un porqué. Y me llama la atención cómo se vuelca el tráiler en darle todo el protagonismo a John David Washington y de repente, pues sí que vemos a Branagh, a Kenneth Branagh, vemos a Michael Caine, tal. Pero, ¿qué más? ¿Por qué estas dos personas? Porque el argumento de la película, que por cierto cuenta con guión de Christopher Nolan, debe de tener mucha, debe de estar muy relacionado, muy implicado con esto que les digo. Es decir, con este juego de protagonismo. Creo que en este tráiler se revela que tiene importancia el haberse volcado tanto, es tan obvio haberse volcado tanto en el personaje de John David Washington. Las películas de Nolan, si algo no son, es obvio. Y este tráiler es muy ligerito, muy superficial, muy, entienden, hay planos, el plano de los molinos en el agua y tal, que dices, ahí, ahí, ahí viene Nolan. Pero compárenlo con otros tráiler de Nolan, tiren del hilo, pónganse en conspiranoicos, entiendan que esto es demasiado superficial, demasiado ligero para lo que es una película de Nolan. Hay más y el tráiler revela muchos puntos interesantes. Pero claro, evidentemente ni conocemos el guión ni tal. Pero creo que hay que hacer, hay que prestar atención a ese protagonismo, a ese juego de protagonismo de John David Washington con Robert Pattinson y qué papel están jugando ellos dos en esta historia, ya digo, con esa vidriera, esa especie de superficie de vidrio entre ambos atravesada con balazos. Ahí lo dejo. ¿Vale? Tampoco hace falta decir mucho más, es un tráiler. Pero ahí lo dejo. ¿Y lo que esperamos? Pues otro película de Nolan. Eso es lo que esperamos. Venga, nos vemos en otra. Hasta luego. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y ocho pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.